Hola, muy buenas tardes. Que sean cuatro o seis días de permiso, parece ser que ya es lo de menos. Isabel Pantoja tiene las miras puestas en una celebración familiar que este año se antoja distinta. Y no solo porque ya lleve más de medio año privada de libertad. Y en el caso de que le queden ganas, allí tendría que estar presente su hija, ¿no os parece? Pues bien, eso no está tan claro. Pero después de las explosivas declaraciones, Marisabel Pantoja dice ahora que confía en que su hermano la perdone. Vamos, que cantora está que arde. José Orteacano es padre de tres hijos y por ellos se desvive. Pero su ojito derecho parece ser el más pequeño. José María ya tiene interés por la muleta y el capote, pero su padre opina que a esa edad debería estar jugando con otras cosas. Como nos gusta una gala, una fiesta, una entrega de premios. Esta noche en La 2 podréis ver los premios Platino, que reúne a lo mejor del cine iberoamericano y que además premia la magnífica labor de Antonio Banderas. Son los primeros en lucir palmito una vez que pisan la arena de la playa. David Bustamante y Paula Echevarría siempre reservan unos días del verano para dedicárselos a su hija a tiempo completo. Y se lo pasan muy bien juntos a juzgar por las imágenes. Y siendo actor conquistó a la mismísima Carlota de Mónaco, con la que tiene además un hijo. Gad Elmaleh se propone ir más lejos todavía. Atentos a estas imágenes porque no tienen desperdicio. Así, a simple vista, el zapataki parece no faltarle de nada. Tiene una familia preciosa y un trabajo que le llena. Por eso hoy su marido, familiares más cercanos y algunos amigos se deben estar rompiendo la cabeza para buscar un detalle que la sorprenda. Del noviazgo de José Coronado y Eugenia Martínez de Irujo, lo llevaban tan en secreto que ni sus familiares más cercanos intuían esta relación. Ahora se tienen que separar, nos lo ha contado el propio actor en el estreno de Solo Química, película participada por Televisión Española. Carlos Puyol y Vanessa Lorenzo han dado con la fórmula que tantos anhelan. En cambio, Elena Furíase aún anda buscándola. Nos referimos, cómo no, a la fórmula del amor. Cuando les dieron la fecha de la boda, ya contaban con un invitado algo incómodo, el calor. Pero nada lo suficientemente fuerte como para enturbiar el gran día de Feliciano López y Alba Carrillo. Hemos ido hasta Toledo para comprobar por nosotros mismos lo guapísima que estaba la novia y, cómo no, también el novio. Con ellos nos despedimos hasta mañana. Chao.